En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En sesión solemne del Congreso del Estado de Michoacán, el artista plástico Jorge Marín Gutiérrez recibió la presea Melchor Ocampo por su labor creativa, el Congreso de Michoacán otorgó el galardón. Jesús Reina García, gobernador de Michoacán, entregó la condecoración que otorga anualmente el poder legislativo a personas o instituciones cuya labor se tradujo en un servicio o bien para el Estado o el país. El artista originario de Europan destacó que la distinción es un reconocimiento a la labor creativa, no solo propia, sino de todo gremio de la entidad, dimensionó la importancia que con esa condecoración se otorgue a creadores con trayectoria. La intervención de espacios urbanos y la utilización de metales, en particular el bronce, y reconceptuación de elementos cotidianos conforman parte de la obra de Jorge Marín. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV